Dos semanas para que salgan a la calle a conseguir esa lana. La que metió la pata aquí fue ella. Yo no voy a dejar todo lo que conseguí en mi vida por su culpa. ¡Oh, Dios! Eva, vine a buscarte para que comamos como quedamos. Por supuesto. ¿Nos acompañas, Pablo? No puedes vender esta casa, es la casa de mi familia. Ay, por favor, ya den el drama. Esta casa no es de tu familia hace rato. Dime, ¿qué pasa? ¿Qué se trae mi mamá con la policía? Voy a vender la casa. Y quiero que se lo digas a Eva. Y es las manos manchadas con la sangre de Pancho Mogollón. Tú intentas traicionarme una sola vez más. Lo vas a lamentar profundamente. Ahora sí, Marlene Palacios. Marlene Silt. Te voy a dar donde más te duele. Mi casa, mi casa, la casa de mis hijas. La casa donde fuimos felices, así te dijo. Así, sí, felices, felices. Pero mira, coñada, yo en realidad lo que no entiendo es por qué no él agarró el teléfono o vino a decírtelo a ti personalmente. O sea, ¿por qué el mensajero aquí? O sea, no comprendo. Ebencio, porque tú eres nuestro código, porque tú eres entrañable, tienes un gran corazón y porque siempre me traes una suerte, me traes una buena suerte, Ebencio. No, dale, carnal. No, gracias, coñada. Te agradezco que me digas eso porque, pues ya ves, siempre han dicho que yo soy un... bueno para nada. No, perdón, yo no, yo nunca, nunca jamás en la vida. Yo siempre he creído en ti y a mí nunca me has fallado. Ahora ya, limpio, sin el alcohol, eres el hombre que eres, el hombre que yo siempre he sabido. Bueno, derecho, recto, querido. ¡Ay, Ebencio! Mi amor, ¿de verdad crees eso de nosotros? ¿De verdad crees que somos asesinos? ¿No? Dime, ¿tienes pruebas? No, ¿tienes pruebas? No, pruebas no tienes. ¿Prefieres hacerle caso a esta gente extraña en vez de confiar en nosotros, verdad? Por eso yo te digo, y te lo vuelvo a repetir, crea cuervos y te sacarán los ojos. Cuervos, cuervos, cuervos. Eso es lo que son ustedes, unos cuervos negros. No, mi amor, no. Ya, 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 dejen de hacérsela pasar por buenos. ¿Por qué les voy a creer? Me han mentido toda mi vida, por Dios. No, esas son calumbias, son calumbias, mi vida. Mi mamá ya recordó todo, recordó el accidente. Calumnias. La pregunta, la pregunta, eso que tiene que ver con nosotros. ¿Cómo no nos puedes acusar así, dime? ¿Cómo? Las pruebas. Ustedes... ¡Se pusieron! En conjunto con los hermanos Palacios y con dos malhechores más para asesinar a mis padres. Y por eso la policía los está persiguiendo. Por eso no se pueden ir. Por eso están huyendo. ¿Sabes una cosa? Te ves patética con tus amenazas. Eva tiene razón. Eres una lacrana. Y te voy a matar. No, no lo creo. Soy inmune a tu veneno, cariño. Pero escúchame bien. A mi gente no le vas a hacer daño porque siempre voy a estar ahí para protegerlas. Y ya sabes que soy capaz de todo. Igualito a ti. Por favor. No te compares conmigo. No, por supuesto que no. Tú eres todo a una, Palacios. Yo solamente soy un acotrailero. Pero en algo sí nos parecemos. Si prometemos algo, lo cumplimos. ¿No es así? Sí. Bueno. Ahora me voy a dormir. Estoy cansado. Así que... disfruta la casa. Digo, te quedan poquitos días sin ella. Disfruta la cariño. Que tengas buena noche. Ya verás como si me sobra veneno. Para ti y para tú. ¡Javier! ¡Javier! ¡Oh, Dios! ¡Cállate, estúpida! ¿A eso le llamas maringo, tonta? ¡Eso es una gallina! ¡Pira! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Mira, guarita linda, este sí. Este sí es ya de veras, con todo el amor. Está precioso. Sí. Uy, te la rifaste. Uy. No, no, pero eso también me lo voy a quedar. Sí. Pero si esa es la lata del maíz. No importa, pero es el primero que me diste y significa mucho para mí. Así que también me lo voy a quitar. Te adoro, bonita. Ya está. ¿Qué pasa? Es que nada más entra el buzón, ya le dejé el mensaje, me vuelvo a entrar el buzón y me preocupa porque ya se está tardando mucho. Ya, 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 suegra, please no te preocupes. Ya sabes que cuando él dice que viene, está bien, mejor aquí pasarlo bien. Ya se preocupa. No sé, traigo como presentimientito. No, no, no. Oye, ¿y tu sobrino Reinaldo no va a venir? No lo creo. Es que él llevó a Eva a comer. Pero ya sabes, Eva le dio de calabazas. Todavía no se repone. Qué mal, qué mal. Federica y Soraya, Eva les pide que si tienen un momentito que puedan bajar a la oficina, quiere platicar con ustedes. ¿De qué será o qué? ¿No te dijo? No sé. Está muy misteriosa. Con permiso, te regresamos. Gracias, Ebencio. Estas son ideas malvadas de la naca chorizera que te metió en la cabeza, ¿verdad? ¿A poco no te das cuenta que nosotros estamos destruidos y nos quieren destruir mucho más todavía? Eso es lo que estamos buscando. Es nada más porque te queríamos, mi amor. Y te dimos todo nuestro amor, por eso nos odia. Soraya no tiene nada que ver en esto. Nada. Ella no me quería decir nada porque todavía no tenía pruebas. Todavía no había encontrado. ¡No hay pruebas! ¡No hay pruebas! No, pero las voy a encontrar yo. Y van a pagar. Hijo, no. ¡No me digas, hijo! Yo dejé de ser tu hijo hace mucho tiempo. ¿Cómo puedo estar tan ciego si ustedes son unos monstruos? Hoy, el hombre que amo me está regalando un poco de vida y de esperanza y me voy a aferrar a ellas. No puedo, ni quiero renunciar a Pablo. Pero si muero, probablemente él vuelva contigo. Y si tú eres la mujer generosa que creo que eres, sabrás perdonarlo y perdonarme. Y sabrás amar a mi hija sin que veas en ella a la madre que tanto daño te hizo. Por lo que más quieras, desde el fondo de mi corazón, perdóname. Y ama a Pablo y a Cecilia por todo lo que yo no pude amarlos. Y cuídalos por mí. Te lo ruego, Eva. Perdona a esta mujer tan infeliz. Y permítele un poco de la felicidad que a ti te sobra. ¿Será que sí debo entregar esta carta? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Ay, no te esperaba. No, pues, ¿eh? Estoy, la verdad, no iba a venir, pero me puse a pensar muy intensamente en ti. Y vine y te traje esto. ¿Cómo? ¿Un cepillo para mí? Bueno, en realidad no es para ti, es para mí. Porque ya me cansé de usar el tuyo. ¿Qué? No. Pablo, claro, no me digas. Pablo, tú estabas utilizando mi cepillo y eso está asqueroso. A ver, es mejor que usar el dedo. ¡Qué asqueroso, Pablo! ¿Qué es así asqueroso? No. Igual todo el tiempo nos estamos intercambiando así todos esos fluidos asquerosos. Ay, no. Ay, sí, qué rico. ¿Qué, qué? ¿Y por qué no los seguimos intercambiando así? Guacalana. Ay, guacalana. ¿Qué guacalana? Gracias por el café, ya me voy. Oye, recuerdo que Cecilia tiene cita con la pediatra hoy. ¿La pediatra? ¿Pero tú no eras la pediatra? No, no, yo. Yo eras un neonatóloga. Ah. Ajá. Y tu hija ya está en la estatura, ya tiene el peso, está cumpliendo el mes, así que ya es hora de que tenga su pediatra y que empecemos con sus vacunas. Muy bien, entonces, ¿quién va a ser su pediatra? Una de mis colegas. Te va a encantar, es de las mejores. A las tres de la tarde, ¿ok? Los espero. Ay, me encanta que estés aquí para organizarme la vida. Hablamos al rato. Adiós. Adiós. Ay, ¿qué hago con esta carta? Lo siento, Betty, pero esto está demasiado bonito como para echarlo a perder entregándole tu carta. Ahí va. Perdóname, ¿sí? Buenos días, mi amor. Ay, hola. ¿Cómo estás, corazón? Bien, ¿y tú? ¿Dormiste bien? Sí, ¿y tú? Oye, a ver, bien también, gracias. Cuéntame una cosita. ¿Sí pudiste utilizar tus métodos de seducción persuasiva con él, Luis? ¿Qué? Oye, por favor, no me lo digas así. La verdad, no le pude sacar nada. Está rarísimo. ¿Y sabes qué? Lo conozco perfecto y siento que ya sabe lo de la muerte de Pache. No me digas. Ay, mija, pues es que la verdad es como el amor, no se puede ocultar por mucho tiempo. Quítate, 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 desgraciada, quítate. Discúlpeme, sirvienta. No te preocupes. ¿Qué tienes, Cintia? Tan temprano ya con las copas arriba en la cabeza, pues, ¿qué te pasa? Ay, a ver, Cintia, estás haciendo el oso, por favor, mejor vete. ¿Estoy haciendo el oso? Ay, estoy haciendo el oso. ¿Sabes qué? Nunca me gustaste para mi hijo. No eres más que la hija de una naca, trailera, ordinaria. Eso es todo lo que eres y es lo que siempre serás. ¿Y tú? ¿Yo qué? Tú lo que quiero es que dejes de calumniarme a mí y a mi marido delante de nuestro hijo. Nosotros somos personas muy decentes. Estamos pasando por un mal momento, nada más. Decentes. Perdón que me ría, pero ustedes no tienen la menor idea de lo que es esa palabra, por favor, Cintia. Y te voy a suplicar que vayas ahuecando el ala porque no quiero que Luis te vea así como estás. Lo vas a lastimar. No, a mí no me truenes los dedos. Estoy cansada de que me truenes los dedos. Y me trates así. Por favor, retírate. Te voy a decir una cosa. A ver, ¿qué quieres? Quiero que lo entiendas de una vez. Ni yo ni Robert tuvimos nada que ver con la muerte de ese asqueroso choricero que fue tu marido. Mira, te voy ya, te voy. ¿Qué? A ver, ¿qué? Estoy ahogada. Está mal, está mal, está mal. Con mi marido no te metas. Con mi marido no te metas tú. Oficial Fajardo. Vengo a decirle que ya sé perfectamente por qué fue a ver a mi mamá. No soy un niño, no me venga con cuentos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sabes? Sé que el auto de mis padres fue volcado. Ya el licenciado Contreras me lo confirmó. Así que dígame, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Son los Monteverde? ¿Están involucrados? Aunque todo los acusa, no hay pruebas concretas que incriminen directamente a los que te criaron. Sí, 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 oficial, pero tampoco hay pruebas que digan lo contrario, ¿cierto? Mira, mira, dígame en qué punto estamos en la investigación. Déjeme ayudar, por favor. Quiero saber la verdad. Y quiero que se haga justicia por mi padre. Oye, Esteban, cada vez que camino a favor de la escuela, me imagino cómo seré yo con niños. ¿Tú crees que los tendré a ese punto? ¿Seré una madre? Claro que sí. Y vas a ser una excelente madre para nuestros hijos. ¿Tamina? ¿Qué haces aquí? ¿Qué no entendió que no es bienvenida? Yo soy la esposa del señor Montes y esta casa perteneció a mi familia. Y no está en venta. Lo lamento, pero mi cliente, el señor Montes, no piensa igual. Claro que no. Usted disculpe a mi esposa. Lo que pasa es que ella es un poco sentimental. Y como esta casa perteneció a su familia, usted entenderá. Claro. Y dígame, ¿qué hace por acá? ¿Alguna noticia? Sí, sí, claro. Apareció un candidato con el dinero en mano. Si usted no tiene inconveniente, se firma hoy mismo la opción de compra. La vida es como la carretera. Una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soler. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!